Ahí tenemos a Víctor Rates que viene llegando en este momento a acompañar también a Víctor Jara. Bueno, tengo que contarles amigos de que son muchos los políticos que se encuentran por allá atrás. Hay muchos políticos que están paseándose, haciendo lobby y todo lo que eso significa. A ellos no los vamos a entrevistar en esta mañana porque lo que nos interesa mostrar, lo que nos interesa contarles es lo que está pasando con la gente de allá, con la gente que vino a compartir este último dios con Víctor Jara, un adiós que está hace muchos años pendiente, 36 años, para ser exactos, desde su asesinato. Volvemos en cualquier momento.